¿Cuál fue la solemnidad de Cristo Rey? ¿Cuál fue la solemnidad de Cristo Rey? La comunión, digo, es muy importante que los chicos por ahí tomen conciencia de que fue la primera vez para los dos. ¿Qué es la comunión? Bien, la comunión es, en realidad, es la presencia de Jesús en la vida de la persona. Jesús en realidad se hace presente de muchas maneras y de muchas formas. Se hace presente en sus palabras, se hace presente en el hermano, se hace presente en la comunidad cristiana, se hace presente en la asamblea cristiana cuando se reúne. Pero hay una presencia que es la más real y es la más linda y es la que él eligió para quedarse, que es quedarse en un poco de pan y en un poco de vino. En la última cena, él, cuando estaba con los apóstoles, desconcertó a todo el mundo con lo que hizo porque no era normal que el maestro de Israel y un sacerdote de Israel dijera, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre y esto háganlo en memoria mía. Él lo dice, esta es la sangre de la nueva y eterna alianza, no tenemos que esperar otra alianza. Y este fue el signo que él eligió, el pan, el vino. Yo tengo una nota graciosa porque una vez unos obispos, hace dos siglos atrás, le mandaron a preguntar al Papa, era un obispo de Chile, le mandaron a preguntar al Papa que dice, en nuestra zona no hay viñedos, no hay uva. Entonces el Papa, como toda contestación, le mandó en un sobrecito unas semillitas de uva y hoy Chile es uno de los primeros productores de vino del mundo. Entonces yo digo, qué interesante, qué genio Jesús al instituir pan y vino que está en todas partes en realidad, ¿no? Uno siempre puede encontrar trigo, siempre puede encontrar uva, donde uno siempre crece en cualquier parte del mundo. Lo digo, hasta en eso, ¿no? La dedicaría a ese de Jesús, de ponernos los medios para que nosotros podamos celebrar esto. Bueno, esto es la primera comunión. ¿Cuántos chicos tomaron la comunión ayer? Sí, ayer tomaron 50 menos 3. Porque eran 50 porque se sumaron los chicos de Campo Buso, eran 47, se sumaron los chicos de Campo Buso, pero de la parroquia hubo 3 que no pudieron venir por el barro. Entonces por eso, yo digo, 50 menos 3. Y bueno, ellos tomarán el 8 en la comunión. ¿Qué significa esto que tenemos aquí de fondo con estas estrellas? Ah, bueno, esto es una campaña que se titula Si Jesús es como yo. Y que parte un poquito de la liturgia de Cristo Rey y del Adviento. Nosotros pudimos ir buscando un poco con las docentes de la escuela, otro poco con Cáritas, y hemos individuado 15 familias, ¿no? De las más necesitadas de Pellegrini. Y gente me decía, bueno, gracias a Dios que encontraron solo 15. Esto habla de una calidad muy linda del pueblo, ¿no? Pero también habla de la solidaridad. ¿Por qué digo esto? Porque la fiesta de Cristo Rey nosotros anunciamos. Consiste en esto, cuando ustedes vean el cielo hay cuatro estrellas, grupo de cuatro estrellas. Una más grande, que representa una familia, y tres más chicas que representan un primer plato, un segundo plato y un postre, que sería la cena de Navidad. Entonces la idea es que en esas familias se les avisa a las familias, y tres familias de la parroquia colaboran para esa cena. Entonces son 45 familias que están, digamos así, compartiendo sus alimentos con las 15 que van a ser receptoras. Por ahí lo bueno es esto, que no importa quiénes sean y no importa quién dé, es todo anónimo, ¿sí? O sea, nosotros vamos a ver quiénes son por cuestiones obvias, pero la familia no sabe quién le va a dar y la familia que recibe no sabe, porque la idea es que queremos que este sea un gesto eclesial. Es la iglesia, es la iglesia de Jesucristo, son los hermanos, ¿no? En orden a lo que decía ayer el evangelio del juicio final, ¿no? Lo que hicieron al más pequeño de mis hermanos lo hicieron conmigo. Yo digo, a decir, con la mano en el corazón, esto podría ser de todo el año. Todo el año los que tienen un poquito más podrían ayudar a los que tienen un poquito menos. Lo concreto de la vida cristiana es poder socorrer al que necesita, pero no decirle voy a rezar por un Padre nuestro, sino decir de verdad que necesita y ponerme al servicio. Esto quiere ser un poquito. Ojalá que pueda crear, yo creo que ya está creando, esta mentalidad de que a Jesús se lo encuentra en el otro, en el hermano. Hay una presencia real, concreta, hermosa, visible, divina, que es la Eucaristía. Pero esa presencia me tiene que dar a mí la gracia de poder encontrar a los Jesús en la calle, con gente de carne y hueso. Entonces, desde ahí, si nosotros todos entendiéramos esto, me da la impresión de que Peregrini sería mejor y el mundo sería mejor. Más allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será El sentar, el esperar, que los días pasen y que quieras escuchar Nada se termina con un error, podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor, podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar, siempre aquí te espero Nada se termina por un error, podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel Nada se termina por un error, podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel Nada está perdido para el amor, podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar, siempre aquí te espero Siempre aquí te voy a esperar, siempre aquí te espero 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 Gracias por ver el video.